Muy buenas amigos de Andorreando por el Mundo, esto es Vila Real de San Antonio, en Portugal. Vila Real de Santo Antonio es una ciudad de Portugal, perteneciente a la región de Algarve, al distrito de Faro, con una superficie de 57,53 kilómetros cuadrados. Bienvenidos a Vila Real de Santo Antonio. La plaza del Marqués de Pombal lleva el nombre del primer ministro del siglo XVIII, el que diseñó la ciudad. La plaza es el epicentro de la villa, está presidida por un nubelisco, que fue colocado en 1776, en honor al rey don José I. Alrededor hay bares, restaurantes, terrazos, el edificio del Ayuntamiento, la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación y la antigua Casa de la Guardia. El puerto recreativo de Vila Real de Santo Antonio. Desde él se divisa el pueblo de Ayamonte, España, y el río Guadiana en su desembocadura. Desde él salen unos ferries que cruzan la frontera con España hasta el pueblo de Ayamonte.